Yo no hablaría de la coparticipación, repito, del impuesto al país, eso no es posible, eso no va a ocurrir, pero sí, no porque, a ver, la coparticipación, para que hablemos con propiedad y no nos confundamos ni confundamos sin querer a la gente, la coparticipación es algo donde la nación ni la vea la plata de la coparticipación, va, yo pago el IVA, la pago en la AFIP, permítanme la ficción rápida, la pago, voy a la ventanilla en la AFIP acá cerquita, de la AFIP al Banco Nación, que termina directamente en la cuenta de cada una de las provincias, o sea, la nación ni la vea la plata de las provincias, ese es un goteo automático en la cuenta de la provincia, eso no va a ocurrir con el impuesto al país, lo que sí puede ocurrir con el impuesto al país es que haya en la letra del artículo vinculado con el impuesto al país, que termina en el 22 de diciembre de 2024, hechos de paso, este año termina el impuesto, el 22 de diciembre exactamente, que diga que la nación va a dedicar tanto por ciento del impuesto al país para financiar obras en las provincias, es una cosa así, pero bueno, eso se está discutiendo ahora. La cuestión de las privatizaciones con los gobernadores sigue siendo un tema clave, ¿puede seguirse modificando esa lista? ¿Hay algún pedido en particular de algún gobernador? Sé que hay discusiones sobre el tema de las privatizaciones, pero no sería serio que yo te dijera qué empresas, qué porcentaje puesto, está en discusión en este momento. ¿Sería por el total o por hacerlo por porcentaje? Bueno, hay algunas, hay algunas que hay acuerdos en que se privatizan en un ciento por ciento, otras que se privatizan menos del cincuenta por ciento, que el cuarenta y nueve por ciento sea el máximo que los privados pueden tener sobre una empresa pública hoy privatizada. ¿PF y Banco Nación quedan definitivamente fuera de las privatizaciones? No, 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 no. Puede haber, hay proyectos donde, yo diría, a ver, hablando del escenario más probable es que sean privatizables, pero menos del cincuenta por ciento, donde la mayoría de la empresa pública sea siendo estatal o al menos con la acción de oro. ¿Y el tema de la deuda cómo queda? Porque también había, el hecho de que la Argentina contraiga deuda y no pase por el Congreso generaba alguna rispidez. ¿Se avanzó en ese tema? No, 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 ese artículo fue comunicado por Secretaría Parlamentaria con un artículo que se eliminaba. Ya desde el primer día de, hoy es viernes, ¿no? Si nosotros arrancamos el miércoles el debate. Si el miércoles a primera hora ya el secretario parlamentario leyó que el acuerdo que había entre los bloques que apoyaban la ley era que entre todos los artículos que se eliminaban, un artículo eliminado era la obligación del gobierno de enviar al Congreso cuando la deuda se tomara bajo legislación extranjera. Está bien, porque una vez que uno define el presupuesto, cuando sanciona el presupuesto se está ahí definiendo qué tipo de deuda se va a tomar, cuánta y a qué plazo.